por una ideología o porque realmente estén convencidos de que haya un acto de experto en temas constitucionales, pero sí conozco el pacto federal, y el pacto federal es un pacto entre iguales, el congreso federal es igual que el congreso estatal, no tienen ellos, yo desde el punto de vista, mucho más ascendencia o más actualidad moral que el congreso local, eso es lo que es el pacto federal, yo lo he leído al revés y al derecho varias veces, porque hay algunos términos ahí que he tenido que consultar exactamente qué quieren decir, a veces los mismos artículos, las mismas leyes contradicen lo que dicen en muchas ocasiones, nos pasaba mucho tiempo con la ley laboral, y he consultado con gente que conoce, y así como hay gente que está convencido de que no fue correcta, hay gente que dice, somos completamente libres y soberanos en nuestras acciones, porque no hay autoridad por arriba del congreso, al final del día, los diputados, ya sean federales o estatales, son los que representan al pueblo, no al ejecutivo, ellos tienen el pulso del pueblo, y ellos son los que de repente, cuando no conviene lo que fue la decisión, fue corrupta, cuando no votan como quería la mayor parte del sistema, es corrupto, pero cuando estaban entregando todos nuestros recursos, a través de las subastas, ahí no había nada, porque estaba todo el mundo sentabiado, aquí lo único que te demuestra, es que no hay chayote, así es sencillo, o sea, no nos interesa que un medio hable bien de eso, nada más para tratar de impresionar, al final del día, eso se va a entilar en la Suprema, yo seré muy respetuoso, como Rodríguez, de lo que decía la Suprema, pero, a ver, tú tienes una diferencia con tu vecino, y porque no le gusta a tu vecino con postura, sale y grita, y se va al parque, y empieza a gritar para hacer un escándalo, pero al final de cuentas se va a decir un juzgado, o sea, para qué tanto brinco, si está tan parejito el risco, si tiene razón, pues se va a decir ir ahí, yo no tengo problema, yo me sugería todo, yo soy respetuoso a las instituciones de las leyes, que lo decía la Suprema, pero por qué hacer todo el escándalo si creen ellos que tienen la razón cuando más esperan, es todo lo que tienen que hacer, entonces, regresando a, y te agradezco mucho de tu punto de vista, pero, yo no creo que sea cuestión de que apoyen o no apoyen en proyectos, eso es una cosa legal, aquí hay, desde ustedes abogados, muy conocedores, que te pueden dar en mejores términos, mi manera de pensar, yo soy muy coloquial para decir lo que estoy pensando, yo soy muy práctico, muy pragmático, y les digo, lo que se va a decidir en un juzgado que no tiene caso de lo que esté mentirando en la Corte Pública, si no es cierto, si se vulneraron los derechos o la Constitución, pues ahí no va a decidir la Corte, para eso está la Suprema Corte. Bien dicho, bien dicho. Entonces, yo espero, cuando en su momento, lleguemos a ese puente para cruzarlo, cuando presenta sus inconformidades, que ya lo define, y lo sería respetuoso. Así que, no es cuestión de que, esto fue un aparato, mira, solamente orquestado, pudo haber actuado como actuó toda la gente, todos los medios al mismo tiempo, descalificativos, acusaciones, injurias a los diputados, asumiendo que se había cambiado la voluntad de los diputados porque hubo compensaciones. Pero mira, además para terminar con este tema, digo, como menos en este punto, cuando pasaron las elecciones, esto se estaba ventilando de hace más de un año. Cuando pasaron las elecciones, mucha gente no sabe que los ayuntamientos no fueron notificados. Entonces se pasó, se cambió la Constitución con un artículo transitorio, asumiendo que los tres, cuando menos, de los ayuntamientos habían sido notificados, como dice la ley. Los mismos municipios, uno priista de Senada, uno panista de Rosarito y uno priista de Cate, se ampararon. O sea, no fuimos nosotros, se ampararon, nos damos cuenta. Entonces nosotros nos amparamos y nos dicen a nosotros en Trifet, no, ya no te puedes amparar porque es extemporal. Pero no sabíamos nosotros de esa violación hasta que los mismos ayuntamientos lo hicieron. Y por eso, a nosotros nos da el fallo aquí, lo primero son seis años, y luego se va a dos años, y luego se va a cinco años, y luego se va a dos años y ahorita está en cinco. Ahorita. Si las cosas no cambian, se quedan en cinco. Puede cambiar. Independientemente de eso, nosotros vamos a trabajar todos los días. Igual, si es cinco o seis. Y vamos a buscar, salir adelante con nuestros proyectos, que tenemos plasmados por escrito. Eso no va a cambiar el estado de ánimo de, ah, no, si no son cinco años, pues ya no, no tienes. No, no importa eso. Ya vendrán otras cosas en las que podríamos llegar a nuestro estado. Después de dos años, no se atiende el mundo. Vamos a hacerlo. Otra vez les digo, porque yo sé que las redes están muy pendientes de un punto de vista. Eh, o sea, no les gustó todo lo que llegan, y decían a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esto ya, bueno, al principio eran ochenta notas diarias, y luego bajaron a cuarenta, y luego treinta. Creo que las redes nomás fueron dos. Entonces, ya están entrando razón de que esto lo va a decidir la Suprema Corte, no sé si la llaman. Dejen de hacer nota.